¡Suscríbete al canal! Luego elige el formato que necesitas y la cantidad deseada. Selecciona el método de pago y presiona el botón Agregar nueva tarjeta para realizar pagos directamente con tu tarjeta cuenta RUT Banco Estado. Se te solicitará la contraseña con que ingresas a Gas Connect como medida adicional de seguridad. Ingresa los datos de tu tarjeta y luego presiona el botón Ingresar. Luego ingresa los dígitos de tu tarjeta de coordenadas y presiona Continuar. Selecciona la cuenta que deseas agregar, acepta los términos y condiciones y presiona en Agregar cuenta. Presiona en Volver a billetera para volver a la app Gas Connect. Luego presiona Confirmar pedido y listo, ya pagaste directamente desde la app. La aplicación automáticamente seleccionará el camión más cercano para entregar tu pedido y te indica quién es el conductor y la patente del camión. Aquí podrás ver tu pedido en camino en tiempo real y el horario de entrega. Una vez que recibas el cilindro, podrás evaluar el servicio. Usa Gas Connect de Gasco. Gasco, energía que transforma. É necesario La padeza La padeza La padeza La padeza ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos ya sumando a las personas que se integran nuevamente a nuestro programa. Bienvenidos a Metiendo la Cuchara con su servidora, Claudia Valdivia. En este día donde nos pusimos disecheros, ¿ah? Bueno, creo que la semana pasada ya teníamos estas decoraciones de disecheras. Y esta semana ya vamos de lleno con toda la chilenidad que nos gusta tanto, con las cosas ricas, preparándonos para este 18 de septiembre. Muchos que hicieron dieta todo este mes, el mes pasado, para poder comerse todo lo que corresponde, lo que un buen chileno se come en el 18 de septiembre. Hoy día tenemos clásicos de la cocina chilena. Vamos a hablar de la cocina chilena porque tenemos invitados que son precursores de la cocina chilena. Y precisamente vamos a hablar de un tipo de cocina chilena, ¿cierto? Y vamos a tocar algunos porque realmente la cocina chilena no es solo una. Hoy en día se habla de las cocinas chilenas, ¿ya? No solamente existe una cocina, sino que hay diferentes de acuerdo a sus regiones, de acuerdo a las zonas geográficas. Es importante considerar, ¿cierto?, que la cocina chilena va modificándose de acuerdo al territorio y de acuerdo a los productos y a las culturas. Sabemos que en Chile, Chile es un multicultural, ¿cierto?, desde los amaras, ¿cierto?, hasta los mapuches, ¿cierto?, y mucho más allá al sur, todas las comunidades, ¿cierto?, y todas esas generan una cultura diferente a la hora de comer. Igualmente nuestra geografía. Por ejemplo, la cocina chilena central, ¿cierto?, la cocina chilena urbana, esta que está, digamos, muy relacionada con todos los sándwiches, ¿cierto?, con las comidas que son un poco más rápidas. Y la cocina chilena de Ica, nosotros tenemos una cocina propia chilena también, que compartimos, ¿cierto?, en sabores y saberes con nuestros queridos hermanos peruanos y bolivianos. Así que eso vamos a hablar hoy día y vamos a hablar de una cocina que es bastante, bastante... Mira, ahí nos saluda Marcelo Díaz, dice Este programa no es compatible con mi dieta. No, amigo, este fin de semana no hay dieta el fin de semana. Hagamos dieta de lunes a viernes, ¿ah? Nos va a retar nuestra amiga Handy, si es que vino la otra vez la Handy nutricionista que nos decía que había que ordenarse, pero, pucha, ¿nos podemos ordenar Handy de lunes a viernes y el fin de semana saliendo? Yo creo que sí. Miren, estoy aquí. Yo no sé si mi camarita amiga me puede mostrar porque antes de presentar a quienes están aquí con nosotros, yo les voy a contar que tengo, ¿sí?, aquí este pizquito sour. Yo les voy a decir de quién es. A lo mejor les puedo dar una pista, y algunos ya saben ya. Y el pebrecito con el pan, ¿cierto? Vamos a ver aquí, eso. Esto y el pizco sour. Adivinen de quién puede ser... Me mandaron un pizquito sour, mientras espero la comida, mientras converso, unas aceitunitas maravillosas, ariqueñas, por supuesto, aceitunas moradas, brillantes, redonditas. Yo creo que muchos saben a qué lugar corresponde esto. Y vamos a empezar a saludar a nuestros invitados mientras yo disfruto de este rico picoteo, igual que cuando iba al restaurante. Voy a empezar saludando, ¿cierto?, a las damas hoy día. Tenemos a Paola Saez y a Sergio Saez Miller también, que son de Sweet Mom, ¿cierto? Es una banquetería, coctelería. Hola, Paola. Hola, Sergio. ¿Cómo están? Hola, hola, Claudia. Gracias. Bienvenidos a Metiendo la Cuchara. Los invito a meter la cuchara y vamos a hablar, ¿cierto?, de todas las cosas ricas que andaron y este amor, ¿cierto?, por los productos chilenos, sobre todo de la zona centro. Y también estamos aquí con quien nos ha hecho llegar estas maravillosas cositas para el picoteo, que es nuestro querido amigo Bernardo Riquelme, de Los Alpes de 21. ¿Cómo está, Bernardo? Buenas noches. Aquí estamos, esperando. Estamos todos bien contentos de estar con la mejor chef de Chile que tenemos, la mejor cocinera. Muchas gracias, don Bernardo. La verdad es que somos varios cocineros que hacemos cocina chilena, que hacemos cocina eriqueña. Y por qué no decir ahí, en Los Alpes, usted tiene también un gran equipo de cocina, ¿cierto? Y yo sé que hay muchos aleros lovers. Yo puse ahí un hashtag y puse aleros lovers, atención, porque echamos de menos ir a los aleros y tener estos regalitos, ¿ah?, cuando comenzamos. Y voy a comenzar inmediatamente a conversar este pequeño detalle, ¿cierto?, que cuando nosotros esperamos en Los Aleros, siempre nos dan un piquito sabor. Y usted está con una copita de vino. Exacto. Un vinito tinto. Un vinito tinto. Entonces, vamos a seguir hablando de estas cosas tan ricas. Y primero, por supuesto, que a mí no se me puede olvidar, y tengo que... El mejor pebre, dice Andreita, los aleros de 21. Mira, ya está. Aparecieron los aleros lovers. Yo sé que hay muchos. Camarita amiga, muéstrame el pebre y la aceituna, por favor. Ya. Mientras se muestra la camarita amiga, vamos a... Ahí está, miren. Como cuando íbamos a Los Aleros. Vamos a saludar, por supuesto, ¿cierto?, a nuestros auspiciadores. Tenemos a nuestros auspiciadores que además entregan los premios que tenemos para todos los que se conecten hoy día, ¿ya? Tenemos a nuestro auspiciador, ¿cierto?, que desde un principio confió en nosotros, que es Gasco. Gasco es tan a rica y Gasco está regalando hoy en este programa una recarga de 15 kilos con el siguiente hashtag. Por favor, director. Ahí está. El hashtag, gana con MLC. ¿Qué es MLC, van a decir? Es metiendo la cuchara porque es largo. Así que, gana con MLC y Gasco. Acuérdense del gato, ¿cierto?, más conocido hoy en día, ¿cierto?, como el hashtag. Gana con MLC y Gasco. Y al final del programa, bueno, ¿qué tienes que hacer en realidad? Tienes que tomar ese hashtag y compartirlo, compartir esta transmisión. Tomar ahí donde tú estás viendo la transmisión y dice compartir. Compartes y pones hashtag, gana con MLC y Gasco. Y además, nuestro auspiciador, que es barra mistura, barra mistura, sushi Nikkei, ¿cierto?, de nuestros amigos Guillermo y Denise Flores, que están ahí en el delivery, que también tiene una promoción, que es la promoción más rica, la promoción Nikkei, que regala, ¿cierto?, con el siguiente hashtag, ¿cierto?, para quienes participen. Lo mismo, compartir en su muro, ¿cierto?, en su Facebook, compartir esta transmisión colocando gato o hashtag barra mistura MLC, porque barra mistura mete la cuchara también en este programa y nos regala siempre, siempre una promo para los que están aquí conectados. Yo sé que les da hambre. Y no me puedo olvidar también de nuestro auspiciador, nuestro auspiciador Caeli, ¿cierto?, porque Caeli ya estamos a viernes, ¿cierto?, y Caeli todos los domingos tiene comida para que nosotros no hagamos nada. A veces estamos con harta pega, ¿ya?, y a veces nos queremos dar un gustito. Y el día domingo es el día ideal para llamar a Caeli para que nos mande sus maravillosos platos tradicionales, picoteos, tablas, pescados, picantes, mariscos, todo lo que ustedes quieran pueden verlo, ¿cierto?, en la página de Caeli, ¿cierto?, porque hoy día es viernes y el domingo ya todos los domingos pueden tener su almuerzo con Caeli. Y bueno, por supuesto, no se me puede olvidar nuestros grandes amigos de la Corporación Costa Chinchorro que nos acompañan siempre en las iniciativas más importantes de la gastronomía y el turismo. En este momento está la Corporación Costa Chinchorro preparándose para este jueves 17 de septiembre, para otro lado, ahí, ahí, el carnaval de sabores pero dieciocheros, ¿ya? Más de 40 propuestas de cocina, de cocina dieciochera, y de cocina que también se puede, ¿cierto?, comer como un picoteo para el dieciocho, o directamente pueden pedir carnes a quienes lo ofrecen. Carnaval de sabores dieciocheros es el día 17 de septiembre, pero ustedes pueden empezar a reservar desde ya, síganlo en las redes Carnaval de Sabores, y pueden empezar a reservar desde el día 14 de septiembre para que el día 17 estén relajados y no estén a última hora llamando, ¿ya? La promoción va a estar desde el día 14 para que ustedes puedan pedir todo a partir del diecisiete. Así que no se pierdan Carnaval de Sabores dieciocheros, una iniciativa de la Corporación Costa Chinchorro INACAP y la Municipalidad de Arica. Vamos entonces inmediatamente a hablar con nuestra querida amiga Paola y su hermano Sergio, porque ustedes son hermanables, ¿cierto? Así es. Oye, ¿cómo es trabajar con la familia? Porque yo sé que Sweet Mom es un emprendimiento familiar, ¿ya? El emprendimiento familiar, digamos que la mamá es la dueña, la señora Carmen Miller, ¿cierto? ¿O me equivoco? Ella es la fundadora. Ella es la fundadora. La de las recetas, la de todo este cuento que junto a Paola hemos ido de a poquito ahí creando. Ella, cuéntenme un poquito, ella vendía antes de que ustedes hicieran el negocio, porque hoy en día yo lo que sé, ¿cierto? Que la señora Carmen vendía sus cositas, ¿cierto? Vendía sus dulcecitos, estas recetas maravillosas que tiene, que vale la pena decir siempre que las recetas de las madres, de las abuelas, son las mejores recetas y me alegro y los felicito a ustedes dos por estar haciendo esta transmisión, porque de eso depende nuestra cultura, de eso depende nuestra cocina, que no se pierda, que se pase de generación en generación. Entonces, cuéntenme ustedes cuándo decidieron ya formalizarse. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Hola, buenas noches. Gracias por invitarlos al programa. Bueno, mi mamá, ella hacía dulce, pero más para las familias. Y de a poco ella, yo le pedía para mis amistades y hace ya como tres años que empezamos a vender. Pero ya formalizado llevamos dos años. Excelente. Porque hemos hablado mucho también en este programa, Paola y Sergio, de lo importante que es estar formalizado. Lo importante, ¿por qué? Porque con esto entregamos seguridad a nuestros clientes, con esto entregamos la confianza, ¿cierto? Sabemos que hay muchas personas que hoy en día han tenido que vender cosas sin formalizarse por un tema de necesidad, por los tiempos que estamos pasando. Pero siempre les recomendamos a las personas que están con nosotros metiendo la cuchara que ojalá sean conocidos, ¿cierto? Pero que siempre, siempre prefieran a las personas que están con todo el día. Porque el servicio de salud les entrega un permiso para la producción. Y eso es súper, más que cualquier cosa. Más que la boleta, en realidad que eso, uno se podría hacer la loca también, ¿ah? Pero el tema de salud es una cosa crítica, sobre todo en estos momentos. ¿Quién cocina? Cuéntenme. Bueno, la verdad es la cosa que... Entre los tres, ¿ya? Ahí nos vamos coordinando, dependiendo los pedidos o los menús de fin de semana que normalmente nosotros hacemos. Y ahí nos coordinamos y nos repartimos las distintas tareas. Oye, qué bueno. O sea que todos tienen ahí la mano de la mamá. Porque, bueno, voy a mostrar aquí las maravillas que ustedes han mandado en la siguiente parte. Realmente hacen gala de la cocina chilena, sobre todo de la zona central, ¿cierto? Porque eso es más o menos la propuesta que traemos hoy día. Cocina de la zona central de Chile. Y quiero felicitarlos realmente por esto, por llevar las recetas de su madre, ¿cierto? A la generación de ustedes y probablemente a una generación más adelante. Como veo que están con una copita de vino, les voy a hacer un salud. Hagamos un salud. Eso, Paola. Salud, Sergio, por la cocina chilena. Gracias. Salud. Don Bernardo. Oiga, supisco, Sauer. Hagamos salud también. Salud, pues. Salud por ustedes también. Por Paola y por... Don Bernardo. Gracias. Gracias. Salud. Muchas gracias. Don Bernardo. Yo, como les decía, estoy acá con mi pisco Sauer clásico y exquisito. Que es el pisco Sauer. Yo debo hacer una aclaración, ¿ah? Porque yo siempre he preferido el Sauer a la peruana. Pero el Sauer a la chilena que se hace en el restaurante, los aleros de 21, es el único que me gusta. Y aquí el galán me hace así la seña, ¿cierto? Porque cuando vamos al restaurante, ¿cierto? Pedimos... Él pide siempre el pisco Sauer. Yo voy variando entre el mango y el maracuyá. Pero es el pisco Sauer a la chilena más rico que tenemos en la ciudad. Así que los felicito. Además, tiene una característica. Una característica que todos los clientes saben, ¿o no? El repechaje, ¿eh? Es importante. Esto mismo. El repechaje. Oiga, no hay nadie... Ahora, nadie lo perdona. Nadie lo perdona. Todos los que existe. Nadie lo perdona. Todos exigen el repechaje. Sí, porque uno va a los aleros de 21 y el repechaje es un clásico. Todos... Se acaba el pisco Sauer. O ya queda poquito. Ah, y el... Mira ahí, Gonzalo Díaz, amigo, nos comenta. Alero Sauer con repechaje, por supuesto. Si quien ha ido a los aleros sabe que el repechaje es la carta, la primera carta de alegría. Porque hay veces que nosotros pedimos platos que se demoran un poquito, sobre todo las carnes. Pero uno cuando está... Cuando uno está en los aleros, no se nota. Para nada. Porque siempre está la aceitunita, el pebre, el pancito y el repechaje. Bueno, los garzones son bien entretenidos también. Siempre tienen algo, alguna historia. Por supuesto. Los garzones en realidad son un sustento reimportante de los aleros porque cuando uno va a los aleros, lo que siente es que está realmente atendido, como corresponde. Están ellos muy atentos. Don Bernardo, cuéntenos un poquito cómo ha sido este periodo para ustedes. Este periodo que sabemos que primero hubo un tema de crisis social, ¿cierto? Y ahora estamos con el tema de la pandemia. Cuéntenos un poquito cómo ha ido reinventándose. Bueno, nosotros realmente la crisis empezó en octubre. En octubre empezamos con esta crisis, empezó una rebaja, pero bueno, nos defendíamos porque podíamos atender. Poco a poco llegamos, nos estábamos levantando un poquito y viene marzo. Y marzo llegó nuestra famosa pandemia y eso es lo que realmente nos... Al principio nos dio un golpe muy fuerte, muy fuerte. Estuvimos una semana cerrado porque nunca nosotros habíamos hecho delivery, nunca lo habíamos hecho y teníamos que reinventarlo. Pero entonces, bueno, esto salió por iniciativa de la misma, de la misma, mismo personal. Porque el personal me dijeron, bueno, Don Bernardo, ¿qué hacemos? Morimos aquí, nosotros lo ayudamos y nos levantamos, cosas de llegar a un buen final. Llegar cuando termine esto, estemos parados. Porque de lo contrario, yo creo que no hay ningún negocio, ningún restaurante que pueda soportar una cosa de esta naturaleza sin tener un desahogo. Para nosotros el desahogo ha sido el delivery que estamos haciendo. Al principio no costó porque nunca lo habíamos hecho, pero poco a poco nos hemos ido empoderando, hemos ido aprendiendo, hemos ido llevando lo mejor que nos hemos podido a nuestros clientes. Y el hecho está de que, bueno, eso nos ha ayudado y por eso estamos parados. No, 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 no totalmente, pero no ayuda, no ayuda a estar en pie. Medio, 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 medio cuclillado, pero estamos bien en eso, ¿no? Pero sí, y es notable realmente que haya, porque yo lo que sé de los aleros es que aleros ofrece casi la totalidad de su carta para delivery. Lógico, nuestro delivery, tenemos casi el 90% de nuestra carta. Lo que nos falla de repente es algo de los pescados, porque antes teníamos una infinidad de pescados, teníamos pescados de roca, teníamos pescados, ahora no porque eso es muy costoso, muy costoso conseguir ese tipo de pescados porque los ranas que traen eso, uno tiene que comprarle todo lo que pesca, o lo que cazan, porque ellos son cazadores. Entonces ya eliminamos eso y estamos con los pescados solamente que nos ofrece el mercado de acá. Bueno, partimos por la raineta, corvina, tenemos congrio, algo de albacora cuando hay, y salmón, que esos son los pescados. Pero con eso nos mantenemos bien. Y todo lo que tenemos así, que compramos de muy poca cantidad, vamos a tener siempre fresco, siempre que el producto tiene que estar fresco. Y eso es lo que nos hace que la gente nos prefiera y compre con bastante confianza lo que nosotros ofrecemos. Oye, qué bueno escucharlo, Bernardo, porque de verdad que muchas personas no sabían que los aleros estaban en formato delivery también. ¿Y a quién no le va a gustar recibir un matrimonio chillanejo, un capricho del chef, cierto, un asado de tiradón Gilberto a su casa? Oye, pero es una maravilla, pues. Bueno, la gente, gracias a Dios, como digo, nuestros clientes no han respondido bien. Fuera de eso, hemos hecho, incluso hicimos un casamiento. En un casamiento, claro, tuvimos que, bueno, un casamiento privado, pero tuvimos que llevar comida a 12 casas diferentes. Porque los que se casaron, los novios, los novios, tenían invitados. Y los invitados, pero eran cada uno en sus casas. Ellos se casaban, fue tal como estamos nosotros. Nosotros estábamos acá y los invitados estaban a otro lado. Entonces. Matrimonio online. O online, o online. A 12 casas diferentes tuvimos que llevarle todo el servicio. Algunos eran cuatro, otros eran tres, eran dos, así. Así que, pero lo hicimos, nos salió súper bien, nos dejó súper contentos y nos dio fuerza. Oye, tremendo. Nos dimos cuenta que debemos capaz de hacer algo. Y, justamente, y qué bueno que dé el ejemplo. Es un tremendo desafío que lo hayan hecho. Y, además, da el ejemplo. Hay personas que, hay personas que definitivamente con esta situación no dieron más, como dice usted. Pero hay algunos que todavía están en la duda de cómo hacerlo. Y es bueno escuchar ejemplos como el de ustedes, ¿cierto? El de este equipo, de que se han reinventado y que están ahí. Y, además, están haciendo eventos. Así que, ya sabe, amigo o amiga, si se quiere casar, llave a los aleros que le hagan que se quiere casar online. A mí no se me hubiera ocurrido casarme online, ¿eh? Oye, separaciones, cualquier cosa. Lo que sea. Oye, eso está bueno, ¿eh? Ya sabe, amiga, si se quiere separar, también lo vale. Todo tiene su separación. Lo que sea, pero, por supuesto. Aunque eso celebra. Te separa, también celebra. Obviamente, la libertad. Bueno, don Bernardo. Bueno, por los dos lados. Qué bueno. Oye, tenemos hartas personas comentando. Y voy a pasar ahora a conversar con Paola y con Sergio. Porque ellos también están viviendo la situación. Bueno, en general, siempre ustedes, Sergio y Paola, han tenido el delivery. ¿Ya? Cuéntenme, ¿en qué ha variado en estos momentos, cierto? Consideremos desde octubre que empezaron a cerrar algunos locales. Y en este periodo, ¿en qué ha variado un poco el servicio de lo que ustedes están haciendo? Bueno, la verdad, las cosas que, como decía don Bernardo, ha sido complejo, no solamente desde la pandemia, sino que de un poquito más atrás del estallido social. Y ha sido un poquito de reinvención también, ¿ya? Antes era un poquito más accesible a que los pedidos los vinieran a buscar a domicilio. Pero ahora, por el tema de permisos, que es tan complicado, y bueno, como tú comentabas al principio, que nosotros estamos formalizados, tenemos más acceso a poder salir a repartir. Ah, qué buen punto igual, ¿cierto? Porque cuando tú no estás formalizado, no tienes este permiso que te entregan como para salir a trabajar, ¿no? Claro, como empresa. Claro. No había reparado nunca en eso. Y mira, y la gente, cuéntame un poquito, ¿la gente está pidiendo más por delivery? Sí, eso definitivamente ha aumentado bastante. Ha aumentado bastante. Y eso, bueno, esa demanda también nos ha creado la necesidad nosotros también de poder ofrecer más productos. Y bueno, dentro de la reinvención de lo que estaban tocando también recién, la semana pasada, probamos por un cumpleaños online. Ah, muy bien. Cuénteme más de eso. Paola y... Ya, Paola, cuenta. Paola. O sea, bueno, ya he hecho dos cumpleaños online. Uno para adultos y uno para niños. Entonces, es como lo mismo que con Bernardo dijo. Nosotros le llevamos la cajita a los invitados. Entonces, nosotros hacemos los dulces, queques, un pedazo de torta y algunas cosas o algunos dulces. Y de ahí los invitados los enteran el regalo para el cumpleaños. Y a la vez, yo contrato a una chica que les cuenta cuentos, les hace chistes, los detienen ahí en como una hora. Y lo ha pasado súper bien. Y para los adultos ya chistes más para adultos, otra alternativa. Oye, qué bueno. Y me han pedido, ¿cómo se llama? Cotizaciones para futuros cumpleaños. Igual también, por ejemplo, los colegios están viviendo las cajitas dicesteras. Igual se van a entregar a domicilio. O sea, los niños como no van a poder celebrar en el colegio, pero igual la vamos a entregar a todos los alumnos y se les va a llegar a su casa. Oye, como dice ahí nuestra querida amiga María Elizabeth Barrio, les manda ahí muchas felicitaciones a la mujer emprendedora. Felicitaciones. Ahí está el comentario de María Elizabeth, que María Elizabeth también es mi amiga, la de los aritos. Mira María Elizabeth, hoy día me puse la rosa. Ah, mira, qué lindo. Y bueno, felicitaciones porque realmente esto es reinventarse. Estamos haciendo cumpleaños online, estamos haciendo matrimonios online. Es algo que a lo mejor no estábamos preparados. Ustedes a lo mejor, pero ya se diversificó, de verdad, diversificó. Está difícil la palabra. Está todo dado para que este negocio pueda crecer, ¿cierto? Y para poder llegar igual a las personas con sus maravillosos. Yo soy una fan y en realidad debo decir aquí el hombre, el que me dice, llámala Paola, llámala Paola, para los dulces. De lunes a viernes nosotros no comemos dulces. Así que llámala Paola, me dice el fin de semana. Ya, bueno, ya, ahora sí la voy a llamar. Somos unos fanáticos de los dulcecitos porque de verdad que los dulcecitos de maicena, los cachitos. Y bueno, los que vamos a ver ahora además, porque tú estás con una propuesta para esta semana de la chilenidad muy buena además. Así que, director, vamos a ir a reforzar un poquito el hashtag GanaConMLC y Gasco para ir a la segunda parte de este programa que es donde viene la camarita amiga. Aquí es donde se hace famosa la camarita amiga mostrando las preparaciones, las cosas exquisitas que nos mandaron. Así que vamos a recordar, ¿cierto? Metiendo la cuchara, gana con MLC y Gasco para ganarte una carga de 15 kilos de ese gas, ¿cierto? Que es tan necesario para el agüita calentita. Y además tenemos, ahí está, gracias querido director. Además tenemos el concurso de nuestros amigos de Sushi barra mistura, barra mistura Sushi Nikkei, perdón. Barra mistura Sushi Nikkei, MLC para que te ganes ese sushi tan rico con sabor aperuanado de el, el, la, el, ¿cómo se llama? La promo Nikkei que trae el, el pulpo al olivo, que trae el saltado, ¿cierto? Que trae el acevichado, que trae el Inca Roll, buenísimos. Así que no se olviden. Y además tenemos hoy día una cajita, yo no sé si me puede ayudar ahí camarita amiga, con una cajita que tenemos de regalo. Voy a mostrar ahí porque hoy día nos agregamos un sorteo con Sweet Mom. Y tenemos este hashtag, miren, Sweet Mom regala MLC. Acuérdense que MLC es metiendo la cuchara y tenemos una cajita que obviamente no la vamos a abrir por razones lógicas, ¿cierto? De, de, de conservar toda la, la, la higiene, ¿cierto? Y cómo trabajan nuestros amigos Paola y Sergio. Una cajita, ¿cierto? La vamos a regalar para quien comparta y además comparta esta, este hashtag. Vamos a pasar entonces ahora a, nos vamos a quedar con Sweet Mom y vamos a empezar a mostrar esta oferta maravillosa. Vamos a empezar con algo que es muy rico, que son los pasteles de choclo. Paola y Sergio están por ahí. Vamos a, vamos a hablar de esta propuesta porque lo que queremos es que mucha gente los conozca. Queremos que se apanen, así, derechamente. Estamos con los clásicos de la cocina chilena y tenemos aquí una, vamos a poner los dos formatos, ¿te parece? Ya, eso, ahí. Ponga al director la camarita amiga porque aquí Sweet Mom nos mandó dos formatos. Nosotros con Paola además vivimos súper cerca, somos vecinas, ¿no? Así que ella me mandó un formato bonito, ¿cierto? Donde está el pastel de choclo montadito ahí en la greda, en el lebrillo. Y además tenemos el otro formato que es, es como viene cuando tú lo pides, ¿cierto? Y les puedo decir que yo lo he probado y es muy fácil, es muy, muy fácil cambiarlo, ¿cierto? De lugar, ustedes ponen solamente una paleta de cocina y lo mueven al plato para que así les quede, así, ahí está, ahí se ve. Le meten una paleta y lo ponen en el plato o en un lebrillo. Pero lo que yo tengo que hacer ahora, adivinen qué es, todos los espectadores saben que yo voy a meter la cuchara porque alcanzamos a calentar todos los platitos y voy a meter esto, voy a meter la cuchara mientras nos cuenta Paola o Sergio, ¿cierto? Porque yo sé que esto no es un pastel de choclo común y corriente, no está hecho con choclo amarillo, sino que está hecho con choclo de nuestro valle, ¿cierto? Cuéntanos un poquito, Paola. Voy a meter la cuchara. ¡Mmm! ¡Qué rico! Maravilloso. Esto engorda, ¿ah? Cuéntanos, este pastel de choclo está hecho con choclo yuteño, ¿no? Así es. Bueno, una de las cosas que tenemos nosotros acá en Arica son estos maravillosos valles, el valle de Azapa y el valle de Chuta. Y afortunadamente con todo este tema de la pandemia no ha habido problema de escasez de productos, ¿ya? Y bueno, el pastel de choclo que hacemos nosotros es efectivamente con choclo yuteño, ¿ya? Y bueno, y los demás productos, la cintura que lleva adentro también del valle de Azapa, la rica cintura que estás comiendo tú ahí al principio del programa. Oye, está muy bueno. Sí, todos los productos son de acá de la zona y bueno, ¿qué te puedo decir? Todo muy fresco. Oye, les puedo decir que ahí en los comentarios, no, por favor, me dicen, no, por favor, yo quiero, me muero con ese pastel de choclo, ya saben ya, sweet mom, director, pónganos el teléfono ahí porque mientras más aparece el teléfono, más gente va a poder pedir este pastel de choclo que está realmente maravilloso, cremoso. Porque no es lo mismo hacer un pastel de choclo con un choclo amarillo, este americano, que hacer con el yuteño, que es una cosa untuosa, que es muy suave, además, que tiene una cremosidad rica, ¿ah? Y voy a pedir a camarita amiga que me cambie el plato para ver las empanaditas que también tenemos para este 18. Cámbiame nomás el plato mientras tanto, porque estamos hablando de cocina chilena, pero estamos hablando de la cocina chilena central, ¿ya? Porque, claro, yo dije, hablemos de cocina chilena, pero claro, me van a decir, no, que las cocinas chilenas, hay tanto, en realidad, hay tanta información al respecto de la cocina chilena, y es necesario aclarar y difundir que la cocina chilena comienza en Arica con el picante, que yo sé que compartimos con los peruanos, ¿cierto? El picante de guata, el picante de marisco. Compartimos con los peruanos, compartimos con los bolivianos algunas recetas, pero ahí comienza Chile. Por lo tanto, todos los platos que se hacen en Arica son también platos chilenos, y insisto en que se deben incluir en los libros de cocina chilena, que muchas veces no están. Así que, ojo con eso. Y estamos hablando acá, miren esto, y además lo puse en esta tablita que la hace mi amiga, la Silvia Fariña, que tiene ahí además un mosaico. Los que quieran, me escriben nomás, yo les mando el dato, estamos pasando pura promo hoy día. Tenemos aquí, chiquillos, empanaditas de pino y de queso, cuéntenos. Y fritas, ¿ah? Rico. Sí, bueno, ahí dentro de lo que nosotros ofrecemos está la empanadita frita de carne, ¿cierto? De queso, de marisco también tenemos también dentro de la carta. Una de las cosas que nosotros, antes de la pandemia, ¿cierto? Nos dedicábamos era la banquetería, cosa que hoy en día es muy difícil prestar ese servicio, ¿cierto? Así que dentro de nuestras cajitas, bueno, ahora justamente la cajita disechera, en el formato van a ir incluidas las empanaditas de carne y las de queso. Oye, una de las cosas que más... Con huevo y aceituna, ya en completa. No, y les digo, aquí ya veo la aceituna y les digo que trae carne, po. El otro día, no voy a decir el nombre, pero el otro día pedimos una empanada a un equilocal. Y la verdad es que aquí el galán me reclamaba, me decía, oye, pero esta cuestión, ¿cómo se llaman las empanadas de cebolla? Pequén, hablando de cocina chilena. Así se llaman las empanadas que son de pura cebolla. Entonces, le decían, oye, están ricos los pequeños. No tenía, pero casi nada de carne. Así que estábamos atacados, nunca más. Y estas tienen, están llenitas, po. Están llenitas y tienen carne por todos lados. Así que, oiga, pídanse el kit 18 de Sweet Mom. Porque una de las cosas que más me gusta de Sweet Mom son las masas. Porque cuando tú sabes preparar una buena masa, el relleno incluso pasa en segundo plano. Las masas son clave para las empanadas. Aquí tenemos una masa tipo frita, ya muy suave, que se integra con el relleno. Y obviamente no genera estos cachos de masa que nadie se come. Está cerradita así. Como me gusta a mí, la empanada frita cerradita ahí justito para que quede apenas un poquito de dobles de masa. Así que los felicito, chiquillos, por esta preparación tan maravillosa. Vamos a ir a hablar un ratito con don Bernardo también para ver las propuestas que tenemos de los aleros de 21. Que yo sé que ahí tenemos muchos aleros lovers que están esperando sus platos favoritos. Cámbiame ahí, camarita mí. Don Bernardo, miren. Yo voy a ser súper sincera con ustedes porque yo sé que ustedes son expertos en carne. Ustedes hacen, como les decía, el matrimonio de Chillanejo. Pero a mí hay dos platos que me vuelven loca del local y uno es sin carne. Así que yo lo voy a mostrar al tiro porque este plato, y pucha, mi hijo está estudiando en Santiago ahora y ojalá que me esté viendo. Este es el plato que le fascina a mi hijo. Siempre que íbamos a los aleros, director, póngame en la camarita amiga. Íbamos a los aleros y nos comíamos, él se comía un capricho del chef. A él le encantaba porque además le gustaba el nombre. Era muy llamativo. El capricho del chef. Ahí se ve. Excelente, miren. El capricho del chef con un pescado. Me parece aquí. Don Bernardo, yo lo voy a probar. Los calentamos recién. Y están, esto es corvina. Cuénteme, don Bernardo, acerca del capricho. Y además voy a aprovechar. Es una corvina, pero que es espectacular. Es muy buen pescado. Va montado sobre un coprante de papas. Después, bueno, lleva champiñón, morrón. Y esa otra es una salsa de eneldo la que lleva arriba. Por lo general, nosotros la ponemos como espejo también, la salsa de eneldo. Pero queda muy rico. Eso le da el sabor. El eneldo le da un sabor muy rico al pescado. Que es muy, además, es muy rico, digamos, va muy bien con el pescado en el eneldo. Es una hierba muy suavecita que aporta un sabor. Y, bueno, y el crocante ese que también le da mucho sabor al plato. Aquí yo estoy metiendo el tenedor, la verdad. Pero, oye, esto es uno de los platos más ricos que tienen. O sea, según yo, porque yo sé que los carnívoros van a decir, no, pero ¿cómo? Y ahí están todos comentando. Oh, qué rico. Yo les saco pica. Y quisiera saber algo, aprovechándome, don Bernardo, ¿por qué se llama El Capricho del Chef? Oh, mira, es una historia. Resulta que yo año atrás, cuando empecé, yo empecé el año 88. En el 88 empezamos el 21 de febrero, en el 88 nos inauguramos. Ahora estamos cumpliendo, cumplimos ya 32 años, vamos a los 33. Entonces yo tenía un maestro de cocina muy bueno, muy bueno. Era muy creativo. Entonces yo algún día le dije, se llama Héctor. Existe aquí, está en Arica. Entonces dije, oye Héctor, ¿por qué no me hacía un platito rico? O sea, algo especial. Y va y me echaba este plato. Entonces le dije, oye, qué rico el plato. ¿Y cómo se llama? Ah, no sé. Me dijo, yo hago las cosas así, pero nunca le hice el nombre. Entonces empezamos a buscar. ¿Y cómo le vamos a poner? ¿Y cómo? ¿Qué se te ocurrió? Entonces le dije, bueno, podría ser un capricho tuyo. Bueno, pongamos el Capricho del Chef. Y así quedó. Y ese plato lo tengo hace 30 años más o menos. Y se llama El Capricho del Chef porque él lo creó. Lo creó, pero no le sabía el nombre, no le sabía. Entonces le pusimos. También una oportunidad, le dije, oye Héctor, ¿por qué no hacía? Era bueno para las tortas, ¿por qué no hacía una torta rica? ¿Y qué torta le hago? Alguna actitud que se te ocurra. Entonces hizo una torta. Cuando recién, en maracuyá, recién lo estábamos empezando a comer. Hizo una torta que era de maracuyá con plátano, pero era exquisita. Entonces le dije yo, ¿y cómo se llama esta torta? Ah, no sé. Señor, hago y no lo pongo el nombre. Busquémosle, ¿cómo lo pongo? Le decimos, matrimonio perfecto. Porque el maracuyá con el plátano hacía un matrimonio excelente. Entonces la torta se llama matrimonio perfecto. Después lógicamente. Perfecto, mira. Claro, pero es increíble. Y varios platos, tenemos varios platos creados. Todos los platos, esos nombres que tú ves, que lo hemos creado allá, el matrimonio chillanejo, el mixto criollo. Todos esos platos que tenemos así, le hemos puesto el nombre a nosotros. Que el mismo capricho. Ahí el director, nuestro director del programa nos dice, el director extraña al Carlos V. Ah, el Carlos V. ¿Cómo lo llamamos Carlos V? Una vez le decimos, pongámosle un nombre pegador. Carlos V. ¿Y quién era Carlos V? El gente me va a preguntar, bueno, era un rey de España, no sé de qué época, ¿entiendes? Pero el Carlos V es muy, muy, muy bueno también. Es un plato, pero muy, 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 lo pide mucho la gente. Ahora, en este momento. Sí, don Bernardo, mire, no me quiero, no quiero que se me pase el mensaje. Tenemos aquí a un amigo del programa que siempre está ahí, que siempre nos está apoyando, que es Guillermo Castillo. Dice, mi escuela de cocina, Aleros 21. Claro, exacto, con Guillermo. También, mire, conmigo han trabajado muchos niños que han salido y gracias a Dios están muy bien. Guillermo fue un buen cocinero que tuve yo también. Y allá le enseñábamos buenas cositas todos, porque era muy niño cuando trabajó con nosotros. Claro, él siempre nos habla de la escuela de los Aleros de 21, ¿ah? Y quedó muy bien formado, ¿ah? Porque excelente cocinero. Mire, qué plato maravilloso tenemos aquí, que también es uno de mis favoritos. Ahí, ahí lo dejo en cámara. Cuéntenos, ¿cuál es este plato, querido Bernardo? Esa es la famosa, asado de tira a don Gilberto. Tú me dirás, ¿por qué se llama don Gilberto? A mí, quiero saber. Bueno, hay que contar la historia. Gilberto es mi papá. O sea, mi papá falleció ya, pero resulta que mi papito vivió un tiempo, vivió muchos años conmigo, y todos los días almorzaba conmigo en el negocio. Entonces, siempre él veía pasar las tiras, veía pasar una tira a las brasas, entonces decían, ¿cómo me gustaría comerme una tira de tira? Pero me decía, mis dientes no me acompañan, porque ella tenía en ese momento 90 años. Entonces mi hijo, Bernardo, que tú ves que siempre que está en la caja, le dijo, abuelito, yo le voy a preparar una tira rica. Y fue, y preparó, se la hizo así a la cacerola. Se la hizo muy rica. Irlandísima. Claro, mi papá le encantó, y dos veces a la semana le hacíamos tiras. Entonces había clientes que pasaban, pasaban por ahí, y le preguntaban al garzón, oye, ¿qué está comiendo don Gilberto? Ah, se está comiendo una tira, le decía, que es al culo y todo. Entonces le preguntaban, ¿y me la podrán hacer a mí? Ahí empezó la cosa. Entonces, ¿cómo le pusimos el nombre? Tira don Gilberto. Entonces, una tira, don Gilberto, para ir a toda la gente. Y eso es una tira. Oiga, y yo tengo que decir, si el director me pone el plato solamente en la cámara, para que la gente vea que realmente esta tira, miren, yo voy a apoyar solamente el cuchillo, pero miren el tenedor, cómo sale la carne. Esa tira es un poquito largo el proceso. Lo tenemos dos horas a dos horas y media a fuego lento, pero perfecto. Y para que quede así con esa textura. Y ese sabor tiene que ser hecho a fuego lento y muy largo la cocción. Y va con esa verdurita, que va estofado con esas verduras, que son zanahoria, morrón, arvejita y cebolla. Eso es lo que lleva. Y no necesita nada más. Aparte de un vinito tinto, acompañado. Exactamente. Nada más. Espectacular. Ahí nos comenta Tino Ortiz, fue creado por el chef Héctor Rodríguez, para mí el mejor chef de Erika, dice. Actualmente dueño de Caldillo de Congrio, también creador del lomo Alero. El Carlos V lo creyó, al igual que el lomo relleno. Mira, Don Tino ahí, somos amigos de Facebook con Don Tino. No, Don Tino también tuvimos una historia larga también. Él creó el lomo relleno y otros platos mágicos. Nos creábamos juntos, todos nos creábamos juntos y le poníamos los nombres. Si inventábamos algo, le íbamos poniendo el nombre. La collera guasa. La collera guasa es... La collera guasa es un trozo de arrollado guaso, que lo hacemos nosotros, y con un trozo de plateada. Y esa combinación, le pusimos collera guasa. Y va acompañada con unas papas provenzal, que son unas papas fritas, salteadas, anajo y perejil, que son muy buenas. Oiga, yo tengo ahí, acabo de ver un comentario de un amigo mío. Bueno, aquí siempre nos acompañan los amigos. Dice, odio, amo y odio el programa, porque saben que aquí estamos comiendo rico. Amigo, Cristian, lo lamento mucho, pero así es metiendo la cuchara. Hay que meter la cuchara. Oiga, y vamos a meter la cuchara ahora en un plato maravilloso, que yo lo quiero acompañar con la ensaladita chilena. Ahí, eso, esa ensalada chilena que me mandaron. Se alcanza a ver, lo vamos a correr para acá. Lo colocamos ahí, don Bernardo, en una plancha de metal para poder comerlo calientito. Sí, sí. Ahí se ve o no. Ahí estamos. Ya, ahí. Entonces, cuénteme, este es una nueva propuesta de los aleros, ¿no? Sí, sí. O sea, ya hace unos años que lo tenemos. Ese es el Tomahop. Ese es un... Es un corte que salió más o menos hace dos o tres años atrás y empezamos a traerlo nosotros y es muy bueno, muy rico. Ese es un... Es prácticamente un chuletón del lomo vetado. Esa es la costilla, la costilla que hace la... Y el resto es el lomo vetado. Oye, y se viene a punto, ¿ah? Impecable. Oye, Camarita. Hay gente que lo come a la inglesa, otros lo comen a punto y otros tres cuartos. Pero hasta ahí yo hasta ahí le recomiendo al cliente tres cuartos porque resulta que lo quieren de repente bien cocido y eso pesa 600 gramos. Entonces, cocer una... Y bien cocido, las carnes recocidas como... Lo ideal es comer lo máximo tres cuartos. Oye, yo para envidia de los que están viendo porque a mí me interesa hacer hambre. Yo quiero que la gente tenga hambre, don Bernardo, para que pida estos platos mañana mismo, se queda ahí con la bala pastada. Entonces, yo le voy a poner este pebrecito que es el típico pebre. A mí me encanta la carne con el sabor del pebre ahí. Y voy a comer este plato mientras pasamos ya al siguiente. Mmm. Buenísimo. El picor del pebre que abre más el apetito. ¿Ah? Entonces, pero excelente. Esa es una combinación muy buena. Mañana voy a almorzar latigazos con lechuga. ¿Ah? Mis amigos saben qué significa eso. Latigazos con lechuga. No. Pregunta, ¿hasta qué hora están atendiendo? Nosotros, bueno, recibimos pedidos hasta las 11 de la noche. Los días los días viernes y sábado hasta las 11 de la noche. Y martes, miércoles y jueves solamente almuerzo hasta las 4 de la tarde. Oye, entonces, ¿estamos a tiempo de pedir, don Bernardo? Porque aquí me están preguntando. ¿Pediré ahora mismo? ¿Están atendiendo? Sí, están atendiendo. Sí, sí. Gonzalito Díaz, el verano, el verano va a ser Sí. Perfecto, entonces, pueden pedir desde ahora ya. Ya, y ahí nos comentaba Gonzalo Díaz, gracias por un verano con polera. Amigo, este verano va a ser en la casa, así que no se preocupe, coma nomás. Ya, en marzo, en marzo se preocupa del pedaleo y el ejercicio. Con polera nomás que tanto, sí, hay que ser feliz. Lo más importante ahora es ser felices. Y estamos aquí disfrutando de las carnes de la cocina chilena. Yo tengo acá un plato y le voy a pedir a mi camarita que me ponga aquí otro platito, vamos a poner los dos juntos para que la gente conozca, cierto, estos dos. ¿Se alcanzan a ver juntos? Ahí está. Tenemos uno y otro. Bueno, ahí hay un entrecote que es el de la izquierda. El entrecote es una T que claro, que trae con lomo liso y filete. y el lado de acá del lomo liso. Este, aquí estoy. Y también, yo estoy usando la tersura de la carne, si es una carne pero excelente. Si ustedes se fijan, ahí voy a poner el cuchillo, miren el cuchillo que yo estoy usando, no estoy usando ninguna sierra, ninguna sierra. Estoy usando un cuchillo súper normal con una sierra pequeña y estoy cortando lo más bien, yo estoy incómoda porque estoy chueca, pero estoy cortando lo más bien esta carne, ya, porque viene a punto, viene blandísima. A ver si mi camarita amiga me puede dar vuelta el plato al revés para que lo puedan ver, que se vea más la carne y no la papa. Ahí. Entonces, aquí se puede ver, lo voy a poner acá, que la carne viene a punto. Se dan cuenta que podemos pedir si es que no tenemos la posibilidad de hacer un asado en la casa, ¿cierto? De preparar carne rica o no alcanzamos, les digo, al tiro que se acabó toda la carne en el líder, ya ojalá que llegue esta semana, pero si no alcanzamos a comprar una carne rica o si no alcanzamos, les dio latas en la cola, piden, piden este entrecote, así es, voy Guille, venga por este entrecote, está buenísimo, viene blandito, ya, nosotros simplemente lo calentamos, ustedes lo pueden calentar de la manera que más les guste, ahí están los amigos de los aleros diciendo, hoy hasta las 23, ahora sí que llame ya, pídase el sour, pídase el entrecote y pídase también esta carnecita que es la tira también, pero a la parrilla, ¿cierto? ¿no, don Bernardo? Esa tira es algo que recién hace dos semanas que la intentamos, es una tira de lomo, no es la tira común y corriente esa de costilla, es una tira de lomo liso que fue un corte nuevo que tratamos de sacarlo con los despostadores de la carnicería y me sacaron esa tira que es espectacular, es de lomo, lomo liso, entonces, ¿qué pasa? que es blando, no tiene nervios, no tiene nada, es súper, súper rica esa carne, súper buena. Mire, mire, mire cómo corto, no le hice ningún esfuerzo y la carne viene a punto, así que si usted, mire, incluso si les gusta un poquito, ay, no me aparece el color, vamos a darlo vuelta, aquí la gente tiene que ver, porque si no, no me cree, miren el color que trae, no es una carne, es una carne que tiene jugo adentro, que está todavía, digamos, a un buen punto, como a mí me gusta, si le gusta más cocida, caliéntelo un poquito más, la puede calentar en el sartén, cierto, sin aceite, por supuesto, la puede calentar, le recomiendo el microondas, claro, pero si está apurado y no tiene ganas de cocinar, póngale al microondas, unos minutitos, no le va a pasar nada, está exquisita esta carne, con la calidad de siempre, de los aleros, y no me quiero olvidar, por favor, de esta maravilla, camarito, sáqueme ahí, me mira nomás el galán, ahí está, esta maravilla, esos cortes, todos tienen 550, 600 gramos, incluso a algunos, se les pasa la marco, salen más de 700, pero es una cantidad, muy buena y considerable, de carne, realmente van los carnívoros, oye, es un tremendo plato, don Bernardo, está maravillosa, la carne está en su punto, lo recomiendo 100%, yo, yo soy bien buena para comer pescado, más que carne, porque me han tocado malas experiencias, pero les puedo decir una cosa, en los aleros, jamás, jamás, he tenido una mala experiencia, y ahora que puedo recibir esto a mi casa, o sea, más contenta todavía, y veo cómo está llegando, y amigos que están conectados, realmente es una buena opción, la carne llega en su punto, cierto, llega con el sabor, con la aceitunita, con el pebre, cierto, el pisco sour, llegó con el repechaje incluido, así que ojo con eso, porque no lo tuve que pedir, venía el repechaje, así que, y no me quiero ir, de terminar de comentarse esto con don Bernardo, sin antes ver la maravilla que es el puré picante, de los aleros, cierto, es un puré picante, ese es un puré almerquén, picante al puré, almerquén, además, bueno, una acortación, todos los platos, tanto el tomahawk, todas las carnes, todos los platos, vienen con un acompañamiento incluido, puede ser con ese puré almerquén, pueden ser unas papas salteadas, salteadas a la provenzal, que van salteaditas con ajo y perequil, puede ser arroz, puede ser una ensalada chilena, puede ser una ensalada surtida, todos los platos traen un acompañamiento incluido. Oye, el puré con albata nos comentan ahí, que también es un clásico, que la gente conoce, ¿ah? Sí, el puré de albaca es espectacular también, muy bueno. Oye, don Bernardo, mira, primero que todo, agradecerle por esta propuesta, y vamos a continuar ahora con, con Paola, cierto, y con Sergio, porque tenemos todavía unas cosillas que tenemos que mostrar de ello, que aquí es donde yo sucumbo totalmente, Paola, Sergio, primero voy a mostrar las sopa y pillas, que me encantan, ya, aquí las pusimos también, camarita amiga, hoy día, nos vamos a alargar un poquito, perdonen los amigos que se conectan siempre, nos vamos a alargar unos minutitos, porque tenemos que mostrar todo, porque todo es muy rico, la Paulita manda, y Sergio mandan, las sopa y pillas con pebre, como le gustan acá, a los nortinos, cierto, le gusta, esta sopa y pillas, y hablando de cocina chilena, porque hemos estado hablando de cocina chilena, de la zona centro, cierto, cocina guasa, con los aleros, y con las masas que nos presenta Sweet Mom, aquí tenemos la típica, la típica sopa y pillas sureñas, pero del centro sur, ya, porque las sopa y pillas del norte, nosotros sabemos que son, estas sopa y pillas grandes, que las vemos en las fiestas de la tirana, que se yo, que son con hoyitos, y muy muy grandes, más o menos, como de este porte de la tabla, serían las sopa y pillas de acá, y las sopa y pillas de la zona extremo sur, son unas sopa y pillas, muy gorditas, infladas, y tampoco llevan zapallo, esta propuesta de sopa y pillas, Paola y Sergio, está muy buena, y también voy a meter la cuchara, pero aquí voy a meter la mano, porque no hay que ver que coma sopa y pillas con, con cuchara, ¿no? Y le voy a poner, un poquito de pebre, pues la gente quiere que yo coma, después no me digan que estoy gorda, ¿no? Y, ¿esta masa es masa también de la mamá? Así es, es la masa de la mami, como con cariño le decimos a ella, y bueno, y todos los hijos, nietos, y desnietos, como le dicen la mami, ella es la, la procursora de todas estas masas. Oye, y realmente la sopa y pillas tiene sabor a zapallo, tiene aroma, ¿cierto? Está muy, muy, se nota que es mano de madre, y que ahora llevan sus hijos, quiero mostrar qué es lo que más me gusta, por favor, camarita amiga, ese plato, y yo voy a colocar este que está acá, miren, esta maravilla, a ver, usted sabe cómo va la cosa, ahí, y acá tenemos una muestra maravillosa, ¿cierto? de los dulces chilenos, porque nosotros en Chile tenemos varios dulces, y estos dulces chilenos son de la zona centro, ¿ya? Tenemos a, tenemos los empolvados por acá, este que es blandito, ¿cierto? Es el empolvado, hay veces que uno se confunde, uno sabe cuál es, cuál es el empolvado, el chilenito, el alfajor, ¿ya? Y estos que están acá, ¿cierto? Los chilenitos, y este es el, el chilenito, ¿cierto? De tipo alfajor, que es como más, más cerrado, quiere todo amiga, ya, tiene que llamar, sweet mom, o a los aleros hoy día. Cuéntanos, este, esta preparación, ¿cierto? Ustedes ocupan un merengue, que se seca, ¿qué merengue ocupan? Ocupamos el, para los chilenitos, el merengue suizo, ¿ya? Bueno, y, y bajo la misma receta, ¿y qué viene de, de la mano de la, de la mague, ¿ya? que nosotros la, con tanto cariño, la, la hemos replicado, y, y la estamos, ahora, presentando con ustedes. Y les voy a decir algo, a todos los amigos que nos están escuchando, y qué bueno que se quede ahí, el teléfono de sweet mom, porque, de verdad, me costó un montón, encontrar, ¿cierto? Dulce chilenos, preparados, con toda la confianza, que hemos estado hablando, ¿cierto? Desde, del, del inicio de estos capítulos, ¿ya? de, de este programa, que es importante dar la seguridad al cliente, de que todo está hecho, ¿cierto? Bajo las normas de higiene y calidad. Miren, les voy a mostrar, porque esto es lo que más me gusta a mí, de los chilenitos, ahí está, miren, eh, ahí está el, el, ¿cómo se llama? El merengue sequito, y por dentro, el merengue que viene mojadito, y el manjar, pues, porque esto tiene manjar adentro. No se olviden que, estos son los dulces chilenos, ¿cierto? De la zona centro, ¿ya? Y, eh, obviamente tenemos dulces chilenos acá, sí, pues tenemos, aunque tengan otros orígenes, eh, por ejemplo, eh, los alfajores de matillas, que son muy ricos también, ¿cierto? Que son una variación de los alfajores con manjar, y, eh, voy a dejarlo ahí, y, eh, también tenemos, eh, los chumbeques, que es una receta que, eh, obviamente traída de, de, de un extranjero, ¿cierto? Una familia china, pero, eh, es una receta que ya la consideramos dentro de nuestros dulces chilenos. No quiero terminar sin antes mostrarle, amigos, una cajita, ¿cierto? Que, eh, que nosotros siempre compramos acá en la casa, que es una cajita de dulces de Sweet Mom, quédate ahí nomás camarita, ah, me pillaste, justamente, me pillaste, la voy a buscar, pero ahí, ahí me la va a traer el galán, porque hay unas cosas muy ricas que yo las recomiendo 100% Sergio y Paola, así cerradita nomás, porque de verdad que, y si a los amigos que me conocen, nosotros nos cuidamos de la alimentación, pero el fin de semana pedimos cajitas como esta, que es la cajita de dulces, la voy a abrir, porque así viene, bien cerradita, bien selladita, a mí me hace acordar a mi abueli, que hacía estos dulces, la abrí al revés, ayúdame ahí, ahí, con estos dulcecitos, dulcecitos, miren, aquí, cuéntame, Paolita, qué es lo que trae esta cajita de dulces, esa trae dulce, maiceno, delicia, pero el delicia que nosotros hacemos, es diferente al que preparan los demás, porque por lo general, lo hacen con mermelada, el de nosotros es con manjar, y le colocamos pastillitas, esto es como lo que hace, lo enseñó mi mamá, los melices, hay cocadas, uno se llama, cachitos, a veces hacemos repollitos, quieques también, quieques de zanahoria, hay un montón de variedades de dulces, entonces, se piden, y nosotros le hacemos la cajita, los cachitos, ahí está, mira, el cachito también, cierto, hay cocadas, empolvado, maiceno, merenguito, y nos faltó, oye, tenemos hartos, sí, nos faltó, el alfajor chileno, nos faltó, el que mostramos recién, claro, el alfajor relleno, sin merengue, sí, sin merengue, sí, oye, acá, tenemos también, hartos sweet mom lovers, porque los he visto que comentan ahí, manos de monja, los que conocen a Paola, ahí nos dice, Patricio Riquelme nos comenta, dice, el mejor momento cuando rompes el merengue, y coges lo húmedo del manjar, y la crema del merengue, este hombre sabe, porque son pequeños placeres de la vida, que nos podemos dar los lechones, comer un chilenito, cierto, o un príncipe, cierto, que también es otro dulce chileno, tradicional, un príncipe, y encontrarse adentro, el merengue, así suavecito, efectivamente, ahí, el sufrimiento, querida amiga Mónica, de ver la camarita amiga, con estos productos, y la verdad, maravillosos productos, así que ahí tenemos el número de teléfono, sweet mom, y vamos, querido director, porque ya estamos pasaditos, pero vamos a hacer, la última ronda, para recordarles, que estamos, ahí, los voy a tener a todos en cámara, Don Bernardo, Paola, Sergio, creo que no se nos olvidó nada, creo que tenemos que mencionar todo, cosas importantes, que yo quería comentarle, y me gustaría que dejara en cámara, Paola también, y a Sergio, porque hablamos un tema, que tiene que ver, director, perdón, si me puede dejar a todos en cámara, para que nos veamos, porque hay un tema, súper importante, con respecto al delivery, ya, el otro día, o sea, leí, cierto, un comentario, de nuestros amigos, de Kaeli, que lamentablemente, hay personas que se molestan, cuando uno cobra el delivery, ya, y la verdad, es que hay un trabajo detrás, hay un cuidado detrás, y hay una persona, que está trabajando, por llevar, sus productos, en buena, digamos, en buenas condiciones, a su mesa, por lo tanto, es súper importante, pensar, que el delivery, hoy en día, pasa a ser, lo que era antes, el garzón, cierto, don Bernardo, usted me hizo un comentario, acerca de, comenzamos anteriormente, acerca de, de lo difícil que es el delivery, con estas empresas, no vamos a decir nombre, pero con estas empresas, que se dedican al delivery, cuéntenos, un poquito, antes de terminar. Claro, realmente, nosotros al principio, como no sabíamos, consultamos, y resulta, esto de pedidos, ya y todo, a uno le cobra, en el 30%, de la venta, entonces, yo le dije, pero, cobre mucho, si eso, usted sube el 30%, si eso no hay ningún problema, o sea, pero, ¿cómo yo voy a subir, un plato que yo tengo, que el cliente mío, sabe que vale, por poner, por ejemplo, 10 mil pesos, y lo va a cobrar, 13 mil pesos, entonces, por lo tanto, no lo hicimos, y tenemos nuestro propio delivery, que son la misma gente, que trabaja con nosotros, que tiene auto, el que maneja, que se han especializado, nunca lo habíamos hecho, pero ahora, hemos aprendido, y hemos, ¿y qué pasa? Que dice la gente, oiga, nosotros no cobramos el delivery, pero, ah, pero vienen los clientes, ellos mismos, se encargan, le dan una propina, que es muchas veces más, de lo que cobra un delivery, ¿le dan por qué? Porque por la buena atención, porque lo conocen, porque sale el garzón, que lo atienda a ellos, ellos le hacen el delivery, entonces, eso es muy importante, la gente se cobra muy caro, y quiere que uno, 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 le incluya, en el valor, o sea, aumenta el precio, imagínate, aumentar un 30%, es mucho, es mucho, es mucho, y qué bueno que lo hayamos conversado, porque de verdad que, para las empresas gastronómicas, que ha sido muy duro, hemos conversado desde que empezó este programa, ¿cierto? prefieran, prefieran comprarle directo a su restaurante, es como cuando le compramos, hemos hablado en otros programas, cuando le compramos directo al pescador, complete directo a su restaurante, sin intermediarios, es más económico para usted, claro, es más económico para usted, y es mucho mejor, para sus, para, para nuestros amigos de los restaurantes, con esto los apoyamos también, y no, no hacemos de que le tengan que subir un 30%, a los platos, que es mucho, además, y ese 30% perfectamente, lo podemos dar, de delivery, o de propina, así que ese es el llamado también, ¿ah? No depende. Grávenselo amigos. Sí. ¿Sí? Sí, dígame. Claro, eso, eso es, es muy importante, porque el cliente, que le impongan algo, a nadie nos gusta que no impongan una cosa, pero que después uno voluntariamente lo haga, ¿por qué? Porque lo atendió bien, ve que la persona que da es una persona con buena presencia, le entrega bien las que el producto, le da, con gusto le va a dar una propina, pero no que sea una cosa obligada, ¿entiendes? Eso es importante. Excelente, excelente, un excelente llamado, ¿cierto? Y, director, podemos ir, vamos a pasar ahora al momento que a la gente le gusta mucho, ¿ah? Vamos a pasar a los premios, podemos ir, director, hágame una señal, eso, ganador Gasco, Mónica Claros, Móniquita Claros, te ganaste el bidón de Gasco, qué maravilla, Mónica, qué suertuda, te pasaste, oye, y vamos con ganador, de barra mistura, Suchi Nikkei, Gloria Roca, están por ahí, yo sé que han, han estado comentando, tenemos a Gloria ganadora, de esa promo Nikkei, y ganador Sweet Man, Kaira Kuskinen, que, mira Kairita, Kairita está todos los programas conmigo, todos los programas con nosotros, con usted, acompañando, comentando, sufriendo, con, metiendo la cuchara, ¿ah? con las cosas ricas, así que Kairita, te ganaste la cajita de dulce ahí, yo sé que te la, te la vas a, te vas a comer esos dulcecitos con un cafecito que tanto te gusta. Esta es la última ronda, donde nos despedimos, ya voy a comenzar con Paola y Sergio, despidiéndome, y también pidiéndoles brevemente, qué es lo que viene ahora para ustedes, qué es lo que viene en el futuro, una cosa breve, que nos cuenten en qué, en qué están pensando. Bueno, la verdad es las cosas, que el futuro todavía es un poco incierto, pero el proyecto nuestro, a futuro sería poder establecernos con un, con un local de, de atención a público, ¿ya? Mientras tanto, vamos a seguir funcionando hasta que dure esta pandemia, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, a través del servicio del IBE. Perfecto, o sea, tenemos Sweet Mom para rato, ¿ya? Y probablemente en el futuro, si todo esto mejora, vamos a ir a poder tomar cecito con estos dulcecitos, no vamos a poder comer este pastel de choclo, que de verdad, yo, a ver, la gente sabe que yo cuando como algo que no me gusta, pongo la cara al tiro, y estas cosas están maravillosas, además que yo ya lo había probado, ¿ah? Tengo que decir que yo ya había probado el pastel de Sweet Mom, además Sweet Mom estuvo con nosotros en el carnaval de sabores del año pasado, y todavía recuerdo, Paola, que se te acabó el pastel, pero, así, pero de una, porque estaba tan rico que todo el mundo te compró, así que, amigos, Sergio y Paola, los felicito, por esto, por seguir adelante, por salir y luchar, ¿cierto? A pesar de todos estos inconvenientes, y me despido de ustedes, un abrazo, y voy a dejar a don Bernardo, ¿cierto? Don Bernardo, la misma pregunta para usted, ¿qué es lo que viene para nuestros amigos de los aleros, que son tantos aleros lovers que tienen ustedes? Bueno, esperamos que, no creo que la pandemia pase mañana, pero esperamos, seguir en pie hasta que esto se nos abra una luz, y seguir, bueno, en un próximo, en un futuro, atender a nuestros clientes, con las nuevas, con las nuevas normativas, con lo que hay que atenderlo igual, pero esta otra cosa del delivery se va a quedar, vamos a tener que ver la forma, porque si ya empezamos algo, esto es para, el delivery es para quedarse, pero la atención al público, la atención a nuestros clientes, que antes nosotros teníamos 20, 25 mesas, ahora, yo creo que iremos a quedar con, yo me conformo a quedar con 10, y con 10, bueno, reinventarnos, y hacer las cosas de nuevo, a partir de nuevo, porque esto, esto ha sido un golpe, pero enorme, no solamente para nosotros, para todo el mundo, hay gente que no va a poder abrir, hay gente que ya tiene cerrado, hay gente que ha muerto, no solamente a Canarica, en todo Chile, entonces, esa cosa es muy importante, y eso es lo que yo quiero, llegar a un final, y que sea un final, feliz, porque vamos a ser felices, si llegamos vivos, ¿entendés? Pero, ese es lo más importante, y llegar a ese momento, y poder atender, a nuestros clientes, que tanto, tanto nosotros queremos, y tanto ellos también, nos echan de menos, y nosotros lo echamos de menos mucho, y le agradecemos, a todos los que se acuerdan de nosotros, y están con nosotros en este momento, y agradecerle también, a mi gente, a la gente que está conmigo, a mi hijo, a todos, y un abrazo grande a todos, y unas felicitaciones, para Paola, y para Sergio también, y tengamos suerte. Muchas gracias, don Bernardo, por sus palabras, que rico saber, que, que los aleros también, está esperando el momento, para volver, con todo el cariño que tienen, así que, desde aquí, les agradezco mucho, Paola, Sergio, don Bernardo, todo el equipo que está detrás, de estos emprendimientos, por las maravillosas comidas, decir que, el delivery, no ha sido un impedimento, para poder llegar, a las personas con calidad, ya, lo digo yo, que soy una comilona, una gourmet, como quieran decir, una gourmand, cierto, que le encanta probar, las cosas ricas, y de verdad, todas las cosas, han sido de máxima calidad, hoy, así que, muy agradecido, agradecido, por todo, por su sintonía, y bueno, y ahora, despedirme de ustedes, muchas gracias, un abrazo, y que, todo sea mejor, en un tiempo más, y que podamos volver, a vernos, a compartir, cierto, y a disfrutar, de sus ricas comidas, amigos, a todos, muchas gracias, nos despedimos, Gasco, Corporación Costa Chinchorro, Caeli, Barra Mistura, nuestros auspiciadores, que están siempre, con nosotros, un abrazo, que estén muy bien, nos vemos, chau, 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 ¡Gracias! Regístrate llenando los espacios con tus datos y si tienes un código de descuento, agrégalo aquí. Luego elige el formato que necesitas y la cantidad deseada. Selecciona el método de pago y presiona el botón Agregar nueva tarjeta para realizar pagos directamente con tu tarjeta cuenta RUT Banco Estado. Se te solicitará la contraseña con que ingresas a Gas Connect como medida adicional de seguridad. Ingresa los datos de tu tarjeta y luego presiona el botón Ingresar. Luego ingresa los dígitos de tu tarjeta de coordenadas y presiona Continuar. Selecciona la cuenta que deseas agregar, acepta los términos y condiciones y presiona en Agregar cuenta. Presiona en Volver a billetera para volver a la app Gas Connect. Luego presiona Confirmar pedido y listo, ya pagaste directamente desde la app. La aplicación automáticamente seleccionará el camión más cercano para entregar tu pedido y te indica quién es el conductor y la patente del camión. Aquí podrás ver tu pedido en camino en tiempo real y el horario de entrega. Una vez que recibas el cilindro, podrás evaluar el servicio. Usa Gas Connect de Gasco. Gasco, energía que transforma.